Mujer, naciste para ser libre, que nadie te corte las alas María Sánchez En Marrakech hay una niña de ojos verdes Que de la mano me quiero llevar Para que vea que sí existe la suerte Y que convierta sus sueños en realidad Llevaré donde nadie te encuentre A un lugar donde pueda soñar Quiero enseñar esos ojos verdes Y esa sonrisa que me hace volar Vente, vente pa' siempre No te hagas miedo a la suerte No, no, no Déjase, voy, vente Déjalo y vente Si hay un mundo nuevo cruzando el mar Solo, solo vente Escapa que puede De corazón inerte Vacío y demente Quiere atar a su mente No, no, no Camina sin miedo Empieza a soñar Él no te quiere No te deja respirar Vente pa' siempre Sabrás que es libertad Lágrimas por heridas No gastes saliva ¿Por qué te complica? Si ese ya no te quiere Camina sin miedo Nunca matará sola Era mucho te quiero Pero ahora no valora Llevaré donde nadie te encuentre A un lugar donde puedas soñar Quiero enseñar esos ojos verdes Y esa sonrisa que me hace volar Hay un camino que te está esperando Un sueño eterno convertido en realidad Dame la mano, niña, y no tengas miedo Que junto a mí sabrás lo que es al fin volar Vente Vente pa' siempre No tengas miedo a la suerte No, no, no Déjase, voy, vente Déjalo y vente Hay un mundo nuevo cruzando el mar Solo, solo vente Escapa que puede Quiero corazón inerte Vacío y demente Atada en su mente No, no, no Camina sin miedo Empieza a soñar Él no te quiere Vente pa' siempre Sabrás que es libertad Vente pa' siempre Sabrás que es libertad Y llevaré donde nadie te encuentre A un lugar donde puedas soñar Quiero enseñar esos ojos verdes Esa sonrisa que me hace volar Vacío y demente Un mano Es� caché Vente pa' siempre José César